El Señor les bendiga, estimados hermanos. Agradecemos la oportunidad de ser parte de este servicio. Mi nombre es Pedro Escobar y me acompaña mi esposa Dionisia, quienes conocimos a los hermanos Raúl Arreolas y su esposa Yolanda cuando llegaron a Portales. Yo era pastor en Clóvez, Nuevo México. De esa manera fuimos compañeros de ministerio por toda la región. Viajamos a reuniones, retiros pastorales, reuniones convencionales y viajamos juntos. Muchas veces compartimos experiencias ministeriales. Conocimientos teológicos y hasta nos reímos de experiencias de nuestro ministerio. Y una de las cosas que yo pude observar y sin temor a equivocarme, digo que el hermano o los hermanos Arreolas amaban el llamado al ministerio que Dios les hizo y se dedicaban a la congregación que servían. No cabe duda, hermanos, que una de las cosas de las cuales me impresionaba era el orgullo que ellos tenían por sus hijos Raúl y Yolanda. Y aun cuando no cabe en nuestras mentes que se nos hayan adelantado, de una cosa podemos estar seguros. Somos peregrinos en este mundo. Tenemos un hogar preparado en el cielo y que nuestra salvación está asegurada por Cristo Jesús. Y como dije, aunque no es fácil aceptarlo, de una de las cosas que estamos seguros es que los hermanos nos dejaron un legado insuperable. Como dijo alguien, vivir se debe la vida de tal manera que vida quede después de la muerte. Así vivieron nuestros hermanos Raúl y Yolanda. Gracias por sus vidas. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio en esta ocasión. Aunque no nos conozcamos, Dios nos conoce a cada uno. En cada parte del mundo que estemos. Yo agradezco a Dios que por familia de hermano Raúl, que es una sobrina, Rosario. Y gracias a Dios que estamos asistiendo a la iglesia bautista de aquí de Tapachula, Chiapas. El Señor los bendiga. Y un privilegio a mí haber conocido al varón de Dios, a su esposa que se lleva en la casa, compartiendo un momento el hogar, los alimentos. Y más que nada la bendición que él siempre estuvo pregonando la palabra de Dios. Un gran varón delante de nuestro Señor. Y como familia, pues yo agradezco ese momento que estuve ahí con él. Y que el Señor bendiga a sus hijos donde están. Señor los siga fortaleciendo a cada momento porque están las promesas. Dice que él siempre nos va a ayudar en todo. Él nos va a sustentar en su mano poderosa. Que el Señor los bendiga, hermanos. Allá donde estén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Para la honra y gloria de Dios esta tarde. Que el Señor me los guarde. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Laura Córdoba. Soy originaria de Gómez Palacio Durango. Y conocí a los amados pastores Arreola en la primera iglesia bautista de esa ciudad en México en los años 80. Fueron los años más felices de mi vida, pues acababa de conocer al Señor. Estaba viviendo mi primer amor y mi gusto por el canto y la música se hizo manifiesto, pues el Señor me permitió formar parte de la rondalla de la iglesia, que sin duda el Señor usó en muchas ocasiones para el extendimiento de su palabra. Mi preciosa hermana Yolanda formó parte de ella. Aún recuerdo con nostalgia esos hermosos cantos que alababan y glorificaban el nombre de nuestro Dios. Los hermanos Raúl Arreola Medina y su esposa Yolanda Mesta de Arreola fueron escogidos por el Señor para servir en su viña desde muy jóvenes y así lo hicieron siempre. Fueron personas consagradas a la obra de Dios que impactaron fuertemente mi vida espiritual. Él fue el primer pastor que me ministró. Fue él quien me bautizó. Una finísima persona de excelente calidad humana y un carácter tan especial que cautivaba a sus oyentes en cada mensaje que indudablemente era guiado por el Espíritu Santo. Su esposa, la hermana Yolanda, mi amada madre espiritual, fue mi guía, mi confidente, mi consejera de la Sociedad Auxiliar de Señoritas. La amé profundamente y a pesar de la distancia y de los años que pasaron, nuestro vínculo nunca se rompió. Al contrario, se fortaleció con el paso del tiempo. Ella profetizó que me casaría con un pastor y así fue. Me casé con el pastor Luciano Borja Reyes el 14 de febrero del 2020. Ellos, los pastores Arreola, dejaron un gran legado en su ministerio. Fueron de gran bendición para la vida de muchas personas y más palpablemente lo puedo ver en sus hijos Jolly y Raúl Junior y sus ayudas idóneas, quienes continuaron sembrando la semilla del Evangelio en los tiernos corazones de sus niños y en las personas que los rodean. Hermanos, esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque nos reuniremos con ellos en la morada celestial que Jesús dijo que iba a preparar para nosotros. Me despido con un abrazo fraternal y cariñoso a los hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas de las Cruces Nuevo México, deseando de todo corazón que el Señor les bendiga. Amados hermanos y amigos, este es el lugar donde muchas veces nuestro hermano Raúl Arreola predicó la palabra de Dios en la década de los 70s y 80s, te remando bendición a muchas vidas. La palabra de Dios dice cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiré la corona inmarcesible de gloria. Y es un gran aliciente para nosotros el saber que lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Sin duda que somos muchos los que fuimos bendecidos por la vida y ministerio de nuestros hermanos Raúl y nuestra hermana Yolanda. Los jóvenes de la década de los 80s, me incluyo en ese tiempo, fuimos bendecidos por su ejemplo y recuerdo a esta generación como una generación que impactó en aquel tiempo. En las misiones, el expandimiento de la obra misionera, mi hermano fue un ejemplo de tenacidad, y de pasión por la obra misionera. Incluso trascendimos fronteras llegando a la Unión Americana, compartiendo el Evangelio de su mano. Ahora ya no están con nosotros o no estarán con nosotros físicamente, pero ellos están en nuestro corazón, animándonos, motivándonos, alentándonos. Y ahora ellos ya forman parte de la gran nube de testigos que está echándonos porras, diciéndonos adelante, sigue fiel al Señor, sé fiel al Señor. Hermanos, creo que los que los conocimos podemos decir gracias, Señor, por vidas como la de nuestros hermanos que impactaron, que se entregaron, que ahora, Señor, gozan de tu presencia. Hermanos, de eso se trata el camino de la fe. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Nuestras obras quedan en esta tierra. Personas que han sido alcanzadas por Él a través de personas como tú y como yo que están dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo. Oramos por sus hijos Raúl y Holanda y confiamos en el Señor que Él les llevará en el camino, les enviará en el camino y les dará de su paz y su resignación. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Carrión y soy el pastor actualmente de la primera iglesia bautista de Gómez Palacio Durango aquí en México. Que el Señor les bendiga. Hermanos, nosotros somos el matrimonio Martínez Ariñana. Somos miembros de la primera iglesia bautista de Gómez Palacio Durango la cual pastoreaba a nuestro hermano Raúl Arreola. En ese tiempo que él pastoreaba nosotros nacimos en Cristo en unas predicaciones de nuestro hermano Raúl. Lo cual recordamos con mucho cariño y con mucho amor a nuestro hermano Raúl y a su esposa y a nuestra hermana Yolanda y a toda la familia Arreola. A la iglesia estoy aquí para agradecer a Dios por la vida de mis hermanos Arreola Mesta por el trabajo que desempeñaron aquí en la colonia Héctor Mayagotia en las casas y por las calles llevando el Evangelio y la Santa Palabra de Dios. El hermano era muy animoso muy activo llegaba y decía una frase que nunca se me olvidará Hermano, ¿ya salió a invitar? Sí, hermano. Vamos, vamos por la Grey y nos íbamos ellos dos y yo a compartir la bella palabra de Dios. Señor, les bendiga mis hermanitos Arreola Mesta que el Señor esté con ustedes y los fortalezca Adelante, Cristo vive. Gracias a mi hermano Raúl y a mi hermana Yolanda que fueron de mucha bendición en mi vida. Dios los tenga en su santo reino. Bendiciones para sus hijos. Soy la hermana Socorro Virgil. Buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina y quiero decirles que a la hermana Yolanda a Raúl, a Yoli quiero decirles que la separación duele. la separación duele pero sabemos que el hermano ha peleado la buena batalla y este quiero decirles que hay muchos recuerdos muchos recuerdos del hermano a uno de ellos es que a la edad de 16 años que fue cuando yo la primera vez que escuché hablar del Señor la primera vez que escuché de labios del hermano que él me amaba que Jesús había muerto por mí y que él había dejado las 99 para buscarme a mí. Quiero decirles también que el hermano la hermana cuando teníamos veladas de oración en los jóvenes ellos estaban ahí ellos estaban ahí para cuidarnos y quiero decirles que estoy llorando por ustedes estoy llorando por ustedes como familia para que el Señor les dé de esa fortaleza esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano el Señor los va a seguir fortaleciendo como hasta ahora. Que el Señor los bendiga les mando un fuerte fuerte abrazo y seguimos orando por ustedes bendiciones. Soy Ana María Ramos de Chaires esposa de Jesús Adolfo Chaires que ya goza de una vida mejor con el Señor le doy gracias a Dios por la vida y la vida y el ministerio de nuestro hermano Raúl Arriola lo estimamos profundamente mi esposo y yo él estuvo con nosotros nos habló de la palabra de Dios con él conocimos al Señor estoy tan agradecida porque todos mis hijos están en el camino del Señor yo sé que que ahora que ahora los se están viendo mi esposo y el hermano Raúl Arriola el hermano Raúl Arriola siempre mostró un gran amor para nuestra familia cuando mi esposo se enfermó por seis meses él iba a Monterrey cada mes le doy gracias también por su linda esposa una bella persona muy entregada a Dios vos dos siempre los amo y los recordaré con mucha gratitud y le doy gracias al Señor porque encontré este camino para mí y para mis hijos gracias Dios los bendiga hermanos en la fe queremos agradecer la oportunidad que se nos dio a mi esposa Claudia Elena y a un servidor Pastor Francisco Martínez la oportunidad de expresarles que fuimos pastoreados en nuestra juventud por los hermanos Raúl y Yolanda Arriola una mujer llena del Espíritu Santo y ambos nos dejan un legado fiel de su servicio a Dios que hasta el día de hoy marca nuestro corazón con una huella imborrable fue un honor haber sido guiados enseñados pastoreados por nuestros hermanos y haberles aprendido tantas cosas pero nos consuela saber que les volveremos a ver en la eternidad con Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador hasta siempre amados pastores Raúl y Yolanda Arriola Hola que el Señor les bendiga mi nombre es Fernando Carreón también soy miembro de la primera iglesia bautista de Gómez Palacio Durango y conocí del Señor Jesús a la edad de 17 años precisamente cuando el hermano Raúl Arriola pastoreaba la iglesia y si puedo encontrar una palabra que es descriptiva de lo que el hermano Arriola fue para mí es la palabra influencia siempre con su deseo de que todos los que en ese momento éramos jóvenes estuviésemos involucrados en un ministerio el hermano siempre nos exhortaba nos motivaba para entregar nuestra vida al Señor y así aprendimos no ser creyentes a medias no ser creyentes que dieran las obras al Señor sino que aprendimos a servirle con todo nuestro corazón en aquel entonces en el área del ministerio juvenil en el área de la música también en la predicación en las misiones en la enseñanza y esto fue haciendo una dejando huella en mi corazón para que con el tiempo yo aceptase el llamado del Señor a prepararme en un seminario y servir hoy sirvo como pastor asociado en la primera iglesia bautista de Gómez Palacio Durango pero con mucha gratitud en mi corazón puedo decir que gracias a la dedicación y al esfuerzo de hombres como el hermano Raúl Arreola creo que fue una gran persona para todos aquellos que le conocimos y de gran ejemplo gracias gracias a la Gracias por ver el video